Ahora les mostramos el Teatro Sur y ahora estamos yendo por este camino Ahí está Walter Estamos yendo al Templo de Artemisa con toda esta vista panorámica extraordinaria Estamos subiendo hacia ese templo para bajar por el carro máximo Acá estamos, caminando con Walter que está ahí adelante Saluda a la gente Ahí está la plaza El Teatro Allá estaría el Arco de Adriano El Cardo Máximo Y allá el Templo de Artemisa A ver cuál ¿Dónde estamos? Bueno, esto es Jordania Hirash En la parte norte de Amam Así es Suscríbanse al canal Suscríbanse al canal Pongan la campanita de las notificaciones Así les vamos mostrando todos nuestros viajes por el mundo por el mundo y así viajamos juntos Un beso Gracias por ver el video.